AR-3021 AR-3021 es una región H-Alfa sin manchas solares. Localizada en 13 Norte y 24 Oeste. La región AR-3023 de clase Alfa está compuesta por tres manchas solares. Ocupa un área de 330 millones de kilómetros cuadrados. Está ubicada en 13 Sur 15 Este. La región AR-3024 es de clase Alfa y contiene una sola mancha solar. El área ocupada por esta mancha solar es de 180 millones de kilómetros cuadrados. Hoy ha aparecido una nueva región solar nombrada como AR-3025. Es de clase Beta. Ocupa un área de 30 millones de kilómetros cuadrados. Está localizada en 28 Norte y 49 Oeste. Muchas gracias por vuestra visita. Thank you very much for your visit. Moltes gracias per la seva visita. Goonaijo, arigatou gozaimashita. FBI Chang'an Sagi-Nin de Kuan Lin. Merci beaucoup pour votre visite. Gratis et mille per la vostra visita. Merci beaucoup pour votre visite.